Bueno, buenos días, buenos días. Estamos en Punta Negra, venimos ayer de noche, nos juntamos en la ruta y bueno tenemos un taller de alternatus que es un lugarcito de Punta Negra que tiene como un criadero de víboras y reptiles, pero vamos a averiguar bien hoy cuando vayamos al taller que vamos a estar grabando un poco. Bueno, todo bien. Estamos acá dando una vueltita a la manzana, como divisando ahí posibles lugares donde las serpientes pueden hacer sus niditos, como por ejemplo acá. Los pastos largos, puede ser una pila de escombros también. Ahora en este momento puede haber llaras, puede haber animales ahí refugiados, incluso lo que puede pasar es que llegue ahora el otoño y empiece a bajar la temperatura. En el otoño hay actividad física, no es una cosa más parante pero hay. Estos días así siempre están para hacer la digestión. Pero por ejemplo lo que puede pasar es que empieza a llegar el invierno y el último refugio que encontró fue ese va a estar meses abajo de tu casa. De repente vos te vas a dar cuenta que eso es una cosa que es bastante peligrosa cuando vos encontrás un animal en invierno. Porque en invierno, si te muerde una serpiente en invierno hace meses que no se alimenta. Entonces esas glándulas de veneno se tienen hiper concentrado al veneno. Entonces una mordedura de serpiente que estuvo brumando durante muchísimo tiempo puede llegar a ser el envenenamiento más grave que el de una serpiente que se estuvo alimentando recientemente. La vegetación que no es de susto. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando plantas ornamentales que tienen un tronco y la vegetación y el collage están más en la parte de arriba, es menos propicio porque es menos recoveco, menos lugar donde esconden. Cuando está la vegetación así tipo arbustiva, eso también favorece el esconditigué. Es mucho más difícil que acá. ¿Qué te está pareciendo el taller? ¡Precioso! Acá les podemos mostrar en directo la culebra de Peñarol. ¡Noooo! ¡Es venerosa! Estamos muy buenos, estamos bien, estamos bien. ¿Vos Petri cómo estás? ¡Electacular! Muy interesante todo. Está pendiente. Está huesito. Este es un gancho. Este es un gancho. Este es un gancho. ¿Cómo te dijeron que lo tienes que usar? Así. Y agarrar despacito la culebra. Simplemente transportarla y llevarla a la carrina. Y todavía no nos indicaron cómo soltarla para que no se nos vuelva con el gancho y la marconche. Bien, perfecto. ¿Te estás divirtiendo? ¡Precioso! ¿Y la noche cómo estuvo? La noche hermosa. Hicimos un fogoncito, tranquilo. Comimos unos fideitos. Tomamos un vinito. ¿Dormiste muy apretado? Dormí medio alochar así. Largo y 8 centímetros de grosor. Este ya está muy largo. Entonces este perjudica un poquito. Este lo voy a cortar cuando pueda. Igual para cuando yo esté al lado de ustedes lo pueda usar. Después tenemos ganchos más profesionales. Este gancho lo hizo Irasema una vez que estábamos laburando en el reculario. Y dijo, bueno, ponlele, encárgate de atender a aquellos bichos. No tenía ganchos. Agarró un rodillo viejo, ¿verdad? Rodillo pintal. Y un palo de una escoba o de una pala. Las colainas, hay quienes saben trabajar el cuero y se pueden hacer unas buenas colainas de cuero. Que son tan valederas como esta. En general, las colainas de cuero son más caras. En general. Pero si uno tiene la oportunidad de trabajar el cuero o conoce a algún amigo que lo trabaje, también está bueno y sí. Entonces, no necesitamos hacer una inversión económica fuerte para poder tener nuestro equipo. Que lo mejor es tener dos ganchos y una tarrina. La tarrina, como habíamos hablado, esas tarrinas son ideales para Yarará. Porque no superan los 92 centímetros de largo. Entonces, el animal necesita tener una buena porción apoyada en el suelo para empujarse hacia arriba y llegar a la tapa. Y escaparse, o salir, o tirar una mordida y llegar hasta arriba. Pero cuando hablamos de cruceras, necesitamos una tarrina un poco más grande. Así que como por acá es el posible. La tapa de las tarrinas van a ver que hay algunas que son con esos aros de metal y hay otras que son a rosca. La rosca a mí me da bastante seguridad. Porque yo abro la tarrina y cuando veo que suelta la rosca, que ya está libre, saco así. ¿Verdad? Con cuidado de no salir mordido. De que mi mano, yo no le voy a cerrar la tapa así. Porque si cierro la tapa así, estoy expuesto a la mordedura. Porque esa crucera sí puede llegar hasta la tapa. Cuando la voy a tapar, aunque yo sepa que no llega, de todas maneras, hago así. Después de que tenemos la tapa en la posición, ahí recién enroscados. Los agujeros, como había dicho, en la parte que queda en la cara vertical de la tapa, no en la horizontal. Entonces de esa manera no quedo expuesto con los agujeros, no quedan mis dedos expuestos a la mordedura a través de los agujeros. Este gancho, por ejemplo, me sirve para muchísimas yaras medianas que andan acá. Pero para una crucera ya sería medio chingo. Por eso nosotros ahora en la práctica vamos a utilizar este gancho de metal. Lo van a utilizar ustedes y yo me voy a quedar con este otro de repente. Le damos dos pasitos para atrás. Ahí va. Vos también. ¿Cuánto era la distancia? Acuérdense de esto que es importantísimo. Cuando una persona va a manipular a una serpiente es importante no hablarle. Porque la mordedura de una serpiente es una fracción mucho más chica que un segundo. Y nosotros mientras dejamos de prestar atención a lo que estamos haciendo para contestar de repente una pregunta y volvemos, hay una mordida. Nunca pasó, pero no va a pasar porque vamos a tener esa precaución. Así que la distancia segura, que estaba preguntando ella, va a ser así. Mira esta serpiente y digo esta serpiente debe tener 75 centímetros. No preciso saber cuánto tiene. Lo que sí preciso saber es que más o menos el largo total de su cuerpo va a ser la distancia que yo voy a mantener de mi pie y su cabeza. Recuerden que allá están las otras. Bueno, ahora sí les pido absoluto silencio. Vos vas a tratar de levantarla de esta manera. Así levantás. Cuando levantás la punta del gancho tiene que ir hacia arriba. Es importante, modela al animal solo apuntando hacia arriba el gancho porque si yo tuerzo se me cae. Y el peligro de que se caiga no es para ella porque a ella no le va a hacer nada. Se puede caernos 20 veces que no le va a hacer absolutamente nada. El cuero es bien duro además. Lo que sí puede pasar es que al caer reaccione con una mordida y caiga en un lugar que no queremos que caiga. Un poquito antes. Ahí un poco más rápido, eso es. Llevala hacia la tarrina. Y ahora cuando llegues a la tarrina, bajalo hasta abajo del todo del gancho. Y ahora cuando entre la cabeza también, acercate y mirala desde arriba. Llegás hasta abajo y sacás el gancho. Y ahora te alejas. No la vamos a estar tapando cada vez. Ahora sí silencio que esta está bastante asustada. Y listo del batocon. ¡Vlocoria y acercat a unos lugares que sacas más de verdad la vez. Martha. ¿Cómo se sacan las pruebas, en tercero? La época de año y niños que son fáciles de salud y no tienen salud. Un rap de más barrio. ¿Cómo vas? ¿Cómo estuvo esa experiencia? Uff, unos nervios bárbaros. Estuvo muy interesante. Estamos terminando ahora el curso de taller que nos dieron acá en Punta Negra. Estamos terminando con el manejo de serpientes. Allí están los compañeros. Ahora van a cambiar con otras figuras. Pero una cosa es verlos. Otra cosa es manipular el gancho y estar haciendo ese movimiento. Bueno, nos estamos yendo de Punta Negra. Estuvo muy interesante el taller. Acá está Balea tomando su bici. Sobrevivimos a Balea. Estuvo genial. Lo práctico, lo teórico, estuvo re interesante por suerte. Nos estamos yendo de Punta Negra, como les dije recién. Y vamos a ver qué hacemos. Seguro que el viaje sigue. Pueden seguir conmigo o pueden seguir con nosotros. Depende de la decisión de Balea. A ver si se vuelve a Maldonado. O seguimos metiendo un poquito de ruta por ahí. Cinco minutos más tarde. Emprendimos camino. Estamos yendo como a Piriápolis. Vamos a ir con el Pela con un amigo nuestro. Un viajero. Nosotros luego veremos para dónde vamos. Primero vamos a llegar a Maldonado. Vamos a llegar a Maldonado. Vamos a llegar. No sé si llega 10 km. Tranqui. Vamos a llegar a Maldonado. 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 Maldonado. MeIndia. Te lo que soy el jefri. Te lo que me besa ya mucho. Maldonado. Buen día. Para todos. Buen día. Bueno, anoche nos quedamos por Piriápolis en la casa del Pela, nuestro amigo. Nos prestó su hogar para pasar la noche Bueno, ahí están ellas A la espera de De seguir rodando Bueno, hoy nuestro destino En realidad No lo sabemos Pero lo que sí sabemos Que vamos a ir rumbo a lo diferente Mostraría a mí nuestro pelote Para que se haya acostumbrado Bueno Por ahí está todo Tirado Como siempre Estamos por desayunar Todo tirado Así que bueno, como dije Nuestro destino No lo sabemos aún Pero lo que sí sabemos Es que vamos a ir como rumbo hacia el oeste Queriendo llegar mañana Martes a Montevideo Bueno, nos estamos yendo De acá de la casa de Nico De Estela Que era un éxito No necesitamos más que esto Mejor imposible Bueno, ahí está la bici Vale Ya está la mía Así que ya estamos partiendo Vamos a ir por la Inter Vamos a ver hasta donde llegamos Probablemente cerca de Las Vegas Vamos a ir al Parque del Plata Vamos a ver qué tal Bueno Ya salimos y hicimos una paradita ahí, Feli va a inflar la bici y yo voy a mostrarles esta maravillosa vista que estoy teniendo y 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 la verdad que el agua tiene un color maravilloso es increíble bueno al final cambiamos de ruta digamos no no elegimos la inter seguimos nomas por la rambla de piriápolis vamos a pasar por varios balnearios que se encuentran al oeste del departamento lo que si vamos a agarrar la ruta inter en el balneario solís y y y y y y y y bueno buenas estamos por las flores y 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 bueno acá estamos aprovechando una paradita este bueno una paradita en todo sentido una parada de omnibus y una parada de nosotros para cocinar y tenemos bastante espacio y como podrán ver en este vídeo y en los otros nos gusta tener las cosas bastante a la vista y 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